Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, pero acabo de terminar de detrás de Joker y la verdad está épico, y bueno empecemos con la lista de Carl Jr, figuras de Joker, figuras de Harley Quinn, vaso de Joker, vaso de Harley Quinn, figuras de Joker y Harley Quinn, y bueno pues si yo creo que esta promoción, digo esta película va a ser en Carl Jr ya que es DC y generalmente la cosa de DC es salir en Carl Jr y si no salen juguetes va a ser en vasos coleccionables como decía con la escuadrón suicida de James Bond, así es, así que bueno esperemos, esperemos que se salga en Carl Jr en esta película, y bueno pues bueno chicos recuerden dejar un like, una suscripción, recuerden compartir este video porque se viene una teoría y un video de tazos, así que atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!